No hay acuerdo para reabrir a la navegación la presa de Valle de Bravo. Este martes se reunieron funcionarios de Conagua con autoridades municipales, representantes de la sociedad civil y del gobierno estatal para estudiar el tema. El gobernador Herubiel Avila lamentó la postura de las autoridades federales. La reunión, con sede en Valle de Bravo, se abordó en tres vertientes. Uno, el abasto de agua potable para el Valle de México y 20 municipios de la entidad. Dos, limpieza y saneamiento del cuerpo de agua para combatir la proliferación del alga anabaena, cuya especie contamina y provoca mal olor en el agua de la presa, según la Conagua. Y tres, soluciona la afectación económica de los habitantes del municipio, que dependen de la navegación como fuente de ingresos por ser el principal atractivo turístico en la zona. Queremos dejar en claro y hacer hincapié que no estamos en contra del sanamiento de la presa. Tan es así que la ciudadanía organizada ha venido trabajando de manera activa desde hace varios años. Por su parte, el Subdirector General de Agua y Saneamiento de Conagua, José Ramón Ardavín, insistió en que la medida ordenada por la dependencia federal obedece a la gravedad del problema, pues el agua que se distribuye al Valle de México no cuenta con las características necesarias para el consumo doméstico. Nosotros aquí simplemente antepusimos el tema sanitario y por eso es que en este momento está prohibida la navegación. La reunión terminó sin que se fijara una fecha para reactivar la navegación comercial. La representación de Conagua detalló que los trabajos de limpieza y saneamiento comenzarán de inmediato, en tanto que estudiarán las propuestas del gobierno estatal. El gobernador propuso destinar un fondo de 5 millones de pesos para subsanar las afectaciones económicas que han sufrido los comerciantes de la zona.